Desde los cinco años siempre tuve como esa motivación de ponerme a la meta, no sé, siempre que estábamos jugando siempre me iba a defender y me decía, yo quiero ir de portero, yo quiero ir de portero, o sea, fue algo que nació en mí. Sí, ahorita estoy, la última vez estuve en metro 92 de altura. Fue por pura casualidad, una vez me invitaron a jugar un partido amistoso, tenía 10 años yo, y el portero de la Olimpia, de la U10, estaba lesionado y entonces a mí me llevaron solo a jugar un partido amistoso y a probarme. Y entonces en ese partido me fue muy bien, me lucí todo y entonces habló con el entrenador, hablaron conmigo y me dijeron que si quería ir a entrenar con ellos y de ese momento nunca dejé de entrenar. Desde los nueve que entré hasta los catorce, quince, jugábamos en campos de tierra y entrenaba en campos de tierra, jugaba en campos de tierra, pero a mí siempre me gustó y siempre, o sea, no importaba el tipo de cancha, yo siempre me tiraba. Yo busqué la oportunidad y empecé a mandar videos y ellos mostraron interés porque yo les conté un poco de mi experiencia y mi currículum deportivo aquí en Honduras y se interesaron, tuve varias entrevistas y me aceptaron al final ellos y mandé mis videos, me vieron jugar y les pareció y entonces me aceptaron. Ha sido muy diferente a lo que es acá ya que a veces no jugamos aquí en las mejores condiciones y pasar a ese nivel, la verdad que sí es un cambio bastante drástico y siempre con los entrenadores que tengo allá que son muy capacitados, tienen títulos de UEFA Pro. Nos fogueamos cada semana con academias y con equipos federados de la Liga Española y cada semana tenemos competitivos partidos con ellos, de fogueos y a veces torneos que tenemos con ellos. Los últimos meses vamos a tener bastantes fogueos importantes con equipos, entonces a ver si sale una oportunidad ahí en España con algún equipo o si no una universidad en los Estados Unidos de alto nivel para continuar mis estudios también. Ahorita estoy terminando mi último año de high school, entonces me falta todavía un año y luego seguiría a la universidad y entonces estoy viendo si logro un equipo en España, me quedo estudiando en la universidad en España, veo como compaginar las dos cosas o me voy a una universidad de alto calibre en fútbol. Y la verdad es que sería lindo, la verdad, o sea, siempre en algún momento me gustaría tal vez en algún momento hacer eso, sería lindo ya que es al equipo que le tengo amor aquí en Honduras, que estuve de pequeño con ellos defendiendo sus camisetas y sus colores, entonces siempre es una oportunidad linda que se podría dar. La sub-17, como estuvo el año de la pandemia, lo cancelaron, entonces yo no pude asistir a ninguna de esas eliminatorias porque ya estoy pasado de edad y lo pasaron, entonces mi año se canceló. Entonces lo que seguiría para mí sería una sub-20 o una selección mayor. Hasta los 14 años, sí, 15, me toquió follarme en campus de tierra, ya luego cuando entré a la reserva, ya la reserva sí tiene un gran nivel de canchas, el nuevo centro que tiene la Olimpia, pero sí, la verdad es que jugar en esas canchas también a uno le forma carácter y amor por la camiseta, no importar el terreno, uno da lo máximo de sí, pero sí es un gran cambio ya que uno que es portero también las canchas esas no son favorables también, pero uno lo hace por la pasión. Sí, es más rápido, hay bastantes equipos competitivos y hay muchos equipos con gran nivel. Hasta ahora estamos como vinculados con la liga, entonces hasta los mayores de 18 podemos empezar a tener relación con los equipos de algún equipo de España, pero sí, estamos viendo qué oportunidades. Sí, obviamente el alto nivel futbolístico y preparación que nos dan, también que no dejan al lado nuestros estudios, ya que estoy estudiando ahí en el centro de la liga y tenemos dormitorios, tenemos alimentación, nos proveen con todas las necesidades que necesitamos y nos ayudan en cada ámbito deportivo y estudiantil. Pues nacionalmente podríamos decir que a Menjibar y a Buda son como los referentes aquí de porteros y a nivel internacional sí hay bastantes que me llaman la atención, como Courtois o el DIVU de Argentina. Y tal vez tomarlo como carrera profesional, pero también cuidar mis estudios, entonces viendo cómo se da. Sí, a mí me gustaría invitarlos a que busquen esas oportunidades también, ya que para crecer como país ocupamos internacionalmente tener bastantes personas que estén en ese ámbito. ¡Gracias!